Ahora estamos entrando en el sexto año de la escuela y bueno, estamos haciendo una reestructuración pero simplemente porque creemos que está bueno refrescarnos y a medida que tenemos feedbacks agregar cosas nuevas y estamos incursionando con una materia nueva que se llama Impro Oratoria. También tenemos una materia nueva que se llama Agencia, donde se van a tocar distintos sectores de la agencia para que los chicos también tengan contacto y puedan trabajar directamente con distintos personajes dentro de la agencia desde ahora. Estamos ahora con Planning, por ejemplo, tenemos una nueva docente que es de Estados Unidos, que es Laura Frank. Así que súper contentos porque bueno, siempre tratamos de traer nuevos docentes y cada vez que surge alguien nuevo intentamos traerlo a la escuela siempre, siempre nos caracterizamos por eso. También seguiremos teniendo Bonus Track, que son nuestros cursos característicos de siempre donde traemos distintas personalidades de acá o del exterior que dan alguna charla específica. Esta temporada de verano la cerramos con dos talleres de 24 chicos cada uno, siempre es nuestro estándar, más o menos dos grupos de 24 personas para todos los talleres, siempre es la misma cantidad de gente. Nunca más porque queremos que todavía siga siendo personalizado. Bueno, para estos dos meses de verano hemos abierto el curso de creatividad, que lo dicta Aya Como Ferruso, director creativo de Macán. Tenemos el curso de redacción, que lo dicta Fabrizio Tapia, también director creativo de Macán. Y el curso de cuentas. El profesor que está a cargo es Manuel Luma, quien es el director general de cuentas de Liana Rubicon. Somos la primera escuela agencia acá en Perú y básicamente lo que se hace es hacerles literalmente dirección creativa a los chicos. Tenemos clientes reales, nos llega el brief, desarrollamos la parte estratégica junto con los profesores, los chicos. Y bueno, empezamos a pensar juntos y son los mismos chicos quienes agarran y le presentan las ideas a los clientes. Hemos hecho comerciales de televisión, hemos hecho gráficas, mailings. Y lo que creemos que está bueno es que los chicos participan de inicio a fin en todo el proceso. Inclusive van a las filmaciones junto con los directores. Están constantemente aportando, están presentando las devoluciones, en la elección de casting. Es como tal cual nosotros lo hacemos en la agencia, igual, ¿no? Básicamente tenemos dos cursos, dos cursos en los cuales tenemos mucha fe. Uno es el curso de digital, que repetimos y que en realidad va en doble turno, porque hemos pensado en dos targets, dos grupos humanos diferentes. Estos cursos de digital duran 42 horas, o sea, básicamente son seis semanas. Y tenemos un profesor por cada tema, donde les damos una mirada muy completa de todo lo que es el mundo digital. En redes tenemos a Milton Vela y a Marcos y Fuentes, tenemos a Pablo Bermúdez en el tema de reputación, tenemos a Alejandro Boracino en lo que es video. Y el segundo curso es el curso de planeamiento estratégico. Es un curso que va durante dos meses, son ocho profesores, especialistas cada uno en diferentes miradas del negocio, digamos. La estructura es así, va los lunes y los miércoles, a partir de las seis de la tarde. Y cada profesor tiene dos clases, una primera de cuatro horas, donde básicamente es una clase más bien de exposición teórica. Y los miércoles, que es la segunda clase de cada uno de los profesores, son tipo workshop de cuatro horas, donde se pone en práctica todo lo que se aprendió en la primera sesión. Para el verano nosotros tenemos un curso que damos todos los años, todos los veranos, que es un intensivo que se llama el 4PAC y básicamente está compuesto de cuatro profesores. Uno local que vendría a ser yo, que voy a dictar la primera parte del mes, es un mes completo. Luego viene una directora de arte de Colombia, una directora de arte argentina y viene un director creativo redactor de Argentina también. Entonces, la idea es tener nosotros concepto, redacción, dirección de arte y digital, digamos, en un curso condensado internacional y que va a tener cabida en todo el mes de febrero. Van a poder, digamos, aprender maneras de hacer creatividad de gente de fuera y de gente local, que es muy bueno enriquecerse de todo esto, para que ellos posteriormente puedan, con estos conocimientos, armar una carpeta, una serie de trabajos que les permitan poder presentarse a una agencia y tomar el puesto que quieren. ¡Gracias!